La docencia presenta una alta demanda vocal, ya que la voz le permite al docente interactuar con sus alumnos, con sus pares y con la comunidad en general. Es un vehículo de expresión y comunicación indispensable para el quehacer profesional. En el aula muchas veces las condiciones de trabajo no se cumplen, por lo tanto es necesario prestar atención a esas situaciones que provocan forzar la voz para evitarlas o reducirlas. ¿Cuáles son los hábitos poco saludables que debemos reducir o evitar? Evita irritantes como fumar y tomar alcohol. Trata de moderar el consumo de mate, café y té que pueden producir deshidratación de las cuerdas vocales. No grites, no es necesario para una comunicación efectiva. No hables en entornos ruidosos, la exposición prolongada en estos ambientes te llevará a un sobreesfuerzo vocal. No carraspees o tosas frecuentemente. Estas acciones dañan los tejidos vocales. Si presentás reflujo o acidez, evita las comidas abundantes con grasas, fritas, café, alcohol, picantes, menta, chocolate y cítricos. Evita también acostarte inmediatamente después de comer. Es fundamental los hábitos saludables. Hidratate, es más fácil hablar si bebemos 2 litros de agua durante el día en pequeños sorbos. Antes, durante y después de la jornada laboral para evitar la fatiga vocal. Descansa la voz luego del trabajo e intercala periodos de silencio durante la jornada laboral. Calenta tu voz antes de empezar a trabajar. Mantene una dieta saludable. Descansa por lo menos 8 horas diarias. Los equipos de protección facial atenúan las frecuencias agudas, por lo que se afecta la proyección de la voz y se perjudica la inteligibilidad del habla. También la intensidad disminuye entre 3 y 12 decibeles, sumando a la ausencia de lectura labial y de la gesticulación, y distorsión del mensaje, dificultando la recepción inteligible para el oyente. Todo esto, sumado a la limitación en el ingreso del aire, puede generar incomodidad, aumento del esfuerzo muscular, cambios en la fisiología de la producción vocal, malestar y disconfort. Entonces, para prevenir sus efectos negativos, utiliza mensajes cortos, claros, habla más lento de lo habitual y en dirección al interlocutor. Tomate el tiempo para respirar entre frases y exagera la articulación sin elevar la intensidad. No modifiques la altura tonal de tu voz, desplazándola a graves o agudos incómodos. Presta atención a los esfuerzos musculares al hablar, tratando de evitarlos o realiza técnicas de relajación para disminuir las tensiones musculares innecesarias. Intercala actividades diversas donde puedas matizar situaciones de reposo vocal relativo, películas, canciones, cuentos grabados, actividades libres, juegos temáticos y otros. Apoyate en la comunicación no verbal y herramientas alternativas, usando gestos, imágenes, escritura, símbolos, entre otros. En lo posible, no utilices pizarrones con tiza que pueden irritar las vías respiratorias. Si realizas teletrabajo, ten en cuenta el mantenimiento de una postura adecuada sin adelantamiento de cabeza. Coloca el monitor en una altura que no te haga elevar los hombros ni genere posturas inadecuadas de la cabeza y columna. Si utilizas auriculares, usa uno solo para poder monitorear la intensidad y tono de tu voz. Dosifica el tiempo de uso para evitar la fatiga auditiva. Monitorea tus síntomas de disconfort del tracto vocal como irritación, sequedad, sensación de opresión, dolor y en el caso de aumentar, consulta con un especialista en voz. Por otro lado, la audición es la encargada de controlar la voz. La retroalimentación permite ajustes voluntarios de la misma. Por lo tanto, la salud auditiva es fundamental para preservar la salud vocal. Entonces, para cuidar tu audición, te recomendamos. Reducí el número de aparatos sonoros que funcionan al mismo tiempo. No uses reproductores de música durante más de una hora al día y mantén el volumen de los mismos por debajo del 60%. Preferentemente, utiliza auriculares de copa y evita los de inserción. Evita escuchar música en lugares ruidosos, por ejemplo, en el colectivo o en la calle. Porque seguramente los tengas que poner a una muy alta intensidad para escuchar por encima del ruido ambiente. Usá tapones y secá los oídos después del baño y de actividades acuáticas. Así evitarás la humedad en el conducto auditivo y posibles dificultades. No introduzcas objetos en tus oídos, ni siquiera los hisopos de algodón, ya que pueden dañar la membrana del tímpano y el interior del conducto, además de provocar tapones. Evita automedicarte. Controla y consulta con el especialista cuando presentes catarro, gripe o infecciones, ya que pueden causar pérdida auditiva. También, si tenés antecedentes familiares de problemas auditivos o más de 50 años, se recomiendan los controles anuales por el envejecimiento de la audición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!